Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial, miren, la verdad que esto me da bastante miedo, hay tanta gente corriendo por ahí y no entiendo que está pasando Este es un juego nuevo, la verdad que nunca lo jugué, pero creo, creo, que pasa, que pasa que está corriendo, hay un hombre, siento que es algo de terror O por lo que se ve, es un laberinto, no sé si hay que encontrar algo, yo supongo que hay que encontrar una salida El típico juego que es un laberinto, que es casi todo igual con los personajes, medio raro y tratar de encontrar la salida para ver si la podemos encontrar Yo creo que sí la vamos a encontrar, pero bueno, antes de arrancar, dejen muchísimos like, comenten y suscríbanse, igual ya arrancamos También suscríbanse al canal de Meli que está en la descripción, uy, miren, está oscuro, está oscuro, esperen, no puedo terminar de presentar ¿Y ahora para dónde vamos? Vamos para la derecha o izquierda, miren, está Emiliano, ¿y quién es Emiliano? Bueno, hola Emiliano, a ver, vamos para la izquierda, yo me la juego que es para la izquierda, eh, me llama mucho la atención a la izquierda Los que no saben, yo soy zurdo, así que yo voy a elegir la izquierda, ya está, es un detalle, no sé ni siquiera por qué lo digo Miren, acá arriba tenemos el tiempo, vamos un minuto veinte que no podemos, no podemos hacer nada, o sea, vamos a ver si hay por acá algo Nada, 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 hay un camino, por suerte, eso me gusta que hay solo un camino, a ver que hay, hay un lugar más oscuro Eso es una buena señal, porque si no hay nada, quiere decir que vamos por buen camino Es medio ilógico, no lo que estoy diciendo, pero bueno, a ver acá, nada, ¿qué es esto? Hey, Master, ¿qué? Master of God, ¿qué onda esto? Miren, hay cámaras, hey, no lo puedo creer, encontramos muy rápido la salida O no sé si es así de fácil o tuve un poco de suerte, pero miren, 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 que es una computadora, nos están espiando todos Vamos a ver si tengo, ¿puedo salir por acá? Si puedo salir, hey, bien, bien, un minuto cincuenta y ocho nos llevo Y creo que un poquito menos, porque yo tardé, no puedo creer lo rápido que lo pasamos, hey, tan rápido se pasa este juego Tiene otro nivel, decime que tenés otro nivel, bien, bien, esa fue la pantalla, bueno, vamos a la pantalla dos Tenemos linternas, hey, para, ¿puedo volver por la puerta? Y puedo correr ahora, hey, puedo correr ahora, eso me gusta Vamos, vamos, vamos para acá, para acá, hey, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo esos chicos? Están ahí cruzados, ahí se empezó a morir Bueno, vamos por la derecha, esta vez voy a cambiar un poco, acá hay luz, o sea, si hay luz, no hay que ir por ahí Oh, acá hay un chico mozo, seguir a este, hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Bueno, voy para acá, no, eh, no hay salida ¿Por qué me hacen seguirlos si acá no hay salida, en serio? Vamos, de vuelta, a volver para atrás Este camino totalmente no es, allá hay mucha gente, quiere decir que por allá algo está pasando, eh Ojo, eh, miren, están todos con linternas Ah, este es el principio, no, que no quiero volver al principio Volvieron todos de allá, así que por ahí no es, acá tampoco por ahí, bueno No queda otra opción que ir por la izquierda, vamos todos por la izquierda Hey, me da miedo que no tengan cara, ¿qué les costaba a los creadores del juego ponerle unas caritas, no? Por lo menos una carita de Roblox, dos puntitos y una rayita para que por lo menos estén sonriendo Así parece un juego de terror, yo estoy cansado, dice Hey, no me dejas correr, ahí está, ahí está Ah, tengo que esperar un poco y listo, ahora sí se recupera todo Vamos, vamos, corremos, corramos ¿Esto será para que no nos sigan? O sea, ¿habrá un monstruo en este juego? Yo creo que no, eh, ahora, ay, ay, por acá no, es por el otro lado No tengo que perderme, por favor, no tengo que perderme Acá, allá hay mucha luz, así que no, no, por ahí no Vamos a ver por acá, estoy cansado de wait, tan serio, tan rápido te cansás juego Ay, para allá estaba el lugar grande Ay, no sé qué hacer, bueno, sigamos por acá Mi instinto del laberintero me dice que es por acá, eh Ahora, uy, dos caminos, odio, tres caminos, cuatro caminos Uy, qué hacer, qué hago acá Ay, ahora sigamos a ese chico No, por ahí no es, bueno, la peor elección de hoy, chico Vamos a ir, no, por acá tampoco es Vuelvamos, volvamos, a ver acá a la izquierda y volver un poco Ojo, eh, por acá, por acá Tampoco es, bien, perfecto, descartamos todos los caminos Así que el único camino que hay es por acá Para que estamos cansados Otra vez estás cansado, en serio, tan rápido te cansás Ya, corre, corre, listo Ojo, eh, seguimos por un solo camino No, 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 mirá lo que es este lugar enorme En serio, decime que hay solo un camino Sí, sí, por suerte hay solo un camino Decime que acá hay no, no, dos caminos Ah, no, uno, 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 sigue habiendo un camino, eh Vamos por un buen camino Basta de decir camino, 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 camino Acá, acá, hay una luz Estamos atrás de un espejo Ey, en serio, esto da miedo La salida, encontramos la salida Ey, pero otra vez nos están espiando Esto, la verdad que es tenebroso Por aquí, muchachos, ey, por aquí, atrás del vidrio Bueno, parece que no se dan cuenta Y allá que hay, no hay camino, listo Bueno, encontramos otra vez la salida Estamos acá, guarda ese pozo Guarda ese pozo ¿Qué es ese pozo? ¿Podés saltar? Sí, ey, no puedo saltar en este juego Pero bueno, pasamos Y bueno, tuvimos un poquito de suerte Dos minutos con cincuenta y un segundo Bueno, este costó el doble lo que nos llevé primero, eh Estuvo muy difícil porque estaba todo oscuro Y estábamos con una linterna Y lo que tiene de malo es que ese chico se cansa No Terminaste del True Backrooms Ey, así, ya tan rápido lo terminé No miras que este es el final No, dice que más pantallas se van a agregar pronto Este juego no está completo Me gustaría este lugar sea secreto Ah, acá están solo los ganadores Ah, no hay que mostrar esto, claro Acá están solo los ganadores Cuando ganamos esto Miren, miren ahí techo Allá hay un agujero, se ven las estrellas Bueno, este lugar es solo para los ganadores O sea, hay mucha gente que ganó este juego Por suerte son dos niveles En realidad por suerte no Me gustaría que haya más niveles No puedo creer que tan rápido Hayamos ganado el juego Pará, tiene que haber algo secreto acá A ver, acá, acá Doblamos, no Este chico, a ver, pará Hola Hola ganadores Voy a poner Hola ganadores Ey, no puedo creer Pará, acá, acá, acá ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ey, la Tiene algo raro en la pared Dice Vamos a meternos con ese chico ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Como que lo puedo atravesar Ey, dice que hay una bandera y un ventilador Pará, pará, no Este juego me está gustando O sea, cada vez Gracias por el ventilador Dice Como que nos estamos muriendo de frío ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es una bomba Pará, hay muchas cosas raras Este juego por cada vez que lo sigues aflorando Más miedo te da todavía ¿Qué dice? Ay, no, no YouTube Está en la pared O sea, en la pared En la pared hay que suscribirse Dice acá el chico Pero bueno, apoyemos a este creador Y acá dice Esto es medio raro Va creciendo, creciendo, creciendo Y miren esto ¿Me puedo poner este disfraz? Por favor ¿Me puedo poner este disfraz? Señor creador del juego No me puedo poner este disfraz Pará, pará, pará Quiero ver las estrellas Ah, miren, miren Se puede ver las estrellas Pero no Cada vez que mires este juego La verdad es más raro Al principio nos espiaban Después descubrimos Primero Tenían pantallas Después descubrimos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este chico? No ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Ey, no estés Solo ahí ¿Qué pasa, señor chico? Señor chico ¿Qué pasa que está ahí? Hay una bandera rara Y hay mucha gente acá ¿Por qué hay tanta gente? No, no Miren, miren, miren ¿Qué le pasa a este? Ey, da miedo esto Miren, miren, miren Es un hombre lobo Con una máscara blanca De asesino Que le falta la motosierra Nomás Y acá El signo de Twitch El canal Ey, nada Miren, este traje Me encantaría tener este traje Con esa batería No Miren, miren, miren Está haciendo una pose rara Pero ¿Por qué yo no puedo hacer nada de pose? Si no tengo nada O sea, nada De nada tengo Ey, está corriendo raro Yo también quiero correr así Para, me quiero poner una skin Basta, basta, basta Me quiero poner una skin Por favor, déjame Déjame, déjame, déjame No, no, no Bueno, bueno Chicos, parece que no me deja poner una skin Una skin Pero yo no entiendo Cómo están todos raros Yo creo que algo raro Hay que descubrir Esta es la salida Listo Por acá tiene que haber un disfraz Que pueda ponerme Porque están todos ahí Con trajes medios raros Y yo solo estoy así normal Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video La verdad Por acá Por donde mides este juego Cada vez es más raro Acá hay algo en la pared también Vos podés socializar aquí Supongo Dice A ver Hola chicos Hola chicos Vengo a socializar Ah, pará Me falta un detalle XD Ahí está XDF What? Dice Pero bueno chicos Ahora lo digo de vuelta Espero que les haya gustado este video La verdad que fue un video Muy raro Me sorprendió Hay cosas muy raras Miren, miren este Miren este chico Me está persiguiendo Por favor Déjame tranquilo Ahí está Dejen muchísimo like Comenten y suscríbanse Para más videos de estos Y a ver qué dicen en el chat No, es Stop LOL Paren, paren de reírse Pero bueno Este ventilador da miedo No, este ventilador da aire Paren a ver si un chico se sube acá Ahí puedo pisar la cabeza Podré ir para arriba del techo Por favor Alguien suba acá arriba Por favor Alguien arriba del ventilador Ahí está subiendo el chico Ahí está subiendo el chico Vamos, vamos a subirnos Ahí está Puedo pisar la cabeza No puedo pisar la cabeza Pero bueno Ahora sí nos despedimos chicos Con esta skin Que no me deja agarrar Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.